Música Sentado en la orilla del camino Con un libro bajo el brazo Parecía un hombre joven Siendo tan mayor mi amigo Miraba de reojo hacia lo lejos En la boca un cigarrillo Murmurando algo entre dientes Se reía del destino Música Decía que la vida era de broma Saludando a las señoras Agitaba su sombrero Sonriendo como un niño Música Leía poesía Y recitaba algunos versos de memoria Me contaba alguna historia Me contaba alguna historia De sus tiempos de chiquillo Música El viejo era un poeta de otra guerra Y era el hombre más persona Que jamás he conocido El viejo aquel romántico sin tierra Le invitaba a su ginebra Con poemas instruidos Música Adiós amigo mío tan pobre Adiós mi viejo amigo Tan querido Descansa en paz Que ya escribí tu nombre Junto a aquellos de los que jamás me olvidó Sentado en la orilla del camino Con un libro bajo el brazo Parecía un hombre joven Siendo tan mayor de amigos Música Leía poesía Y recitaba algunos versos de memoria Me contaba alguna historia De sus tiempos de chiquillo Música Adiós amigo mío tan pobre Adiós mi viejo amigo Adiós mi viejo amigo Tan querido Tu palabra seguirá siempre presente Tu palabra me acompaña en el camino Adiós amigo mío tan pobre Adiós mi viejo amigo Adiós amigo mío tan querido Descansa en paz Y así mi nombre Juntos que Dios de los que jamás me olvido Adiós mi viejo amigo Adiós mi viejo amigo Adiós mi viejo amigo Adiós mi viejo Amor Adiós mi viejo amivo Adiós mi viejo amigo